¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está con la pelota otra vez el jugador Felice, va enganchando la guanta bien, mete la colita, ¿viste? Felice, qué bien que la hizo. Felice va, ¡upá! ¡Qué era la falta! Falta, se iba, ¿eh? Y estaba Moreira, Aldana, solo por adentro, lindo tiro libre para estudiantes. La falta se la cometieron al 5 a Chironi. Este es un tema que River sufrió en la pretemporada y que de a rato sufrió la semana pasada y empieza también esta, el retroceso. River está muy pensado para atacar y tiene algunos laterales para esta idea de Gallardo. Por ahora no pasó tanto Casco y Moreira tuvo sus inconvenientes a la hora de pasar al ataque. Va sacando la pelota Brasca, se viene Moreira, Aldana la bajó para Felice, buena esta Chironi va, la va perdiendo ahora, recupera el balón River, la va sacando Casco. Insiste River, Nacho Fernández que buscaba. Aquí está Biela, Moreira, Aldana y Felice, este es Felice, la aguanta Felice, la levantó, Felice no. Felice, la lástima, no, se van a mojar nada más. No hay ningún problema, crecemos. El Pitti Martínez, este es Felice y va Estudiantes, mano a mano, cara a cara contra la Maidana. Ese choque duele y mucho. Dos tanques, te digo que tiene unos cuantos kilos más. No hay problema, pero acá está. Aguantame, sí, Felice, ve el Chironi, espalda, aguantame. Por eso te decía, espalda de Montiel, se iba solo. Si no, si no lo tala, se va solo. Un mal paso. Para mí no hubo falta, para mí fue a la pelota, Montiel, un poco fuerte, sí. Pero a la pelota, a ver, centro pasado, cabezoso de Felice. Pide el córner. Tiene un interesante juego aéreo, Estudiantes. Y acá vamos a ver el centro, muy buen centro. Y Felice que quedó emparejado con Poncio. Yo no sé si Poncio era la marca original de Felice, porque le saca casi casi una cabeza. Poncio en primer término con Marrón, con Luz Aramenzón y ganó San Lorenzo, ¿no? Y hay un nuevo tiro libre y ahora sí la ataca. Acá está. No la búsqueda de la pelota, sino que deja un poquito la pierna además, Maidana. Este segundo tiempo, gana River, lo gana bien. Envío largo, viene Montiel. Felice, Moreira Aldana, viene. Esa movilidad es la que plantea River para este semestre. Brasca, Chironi, Moreira Aldana, viene Felice, va Felice, va Felice, va Felice, va Felice. Viene Marital por afuera, llega Marital. Viene Marital.